Los Secretos de Abuelo Sapo Escrito e ilustrado por Keiko Kasma Un día, Abuelo Sapo y Zapito salieron a caminar por el bosque. ¿Sabes, Zapito? Dijo Abuelo. Nuestro mundo está lleno de enemigos hambrientos. ¿Cómo nos podemos proteger, Abuelo? Preguntó Zapito. Bueno, declaró Abuelo, voy a compartir mis secretos contigo. Mi primer secreto es ser valiente. Debes ser valiente al enfrentarte con un enemigo peligroso. En ese preciso momento apareció una culebra. Hola, Zapos, hició la culebra. Me los voy a comer de almuerzo. Zapito dio un alarido y corrió a esconderse. ¿Pero, Abuelo estaba asustado? Ni un poquito. Cómeme si puedes, gritó ferozmente Abuelo. Quizás yo soy mucho más grande de lo que tú puedes tragar. Abuelo tomó aire y se hizo cada vez más y más grande. Pues, tal vez otro día, murmuró la culebra y se fue lentamente. Zapito saltó de los arbustos. Oh, Abuelo, gritó. Fuiste tan valiente. Estuviste maravilloso. Abuelo Zapos sonrió lleno de alegría. Gracias, le dijo. Pero algunos enemigos son demasiado grandes como para espantarlos. Mi segundo secreto es ser astuto. Debes ser astuto al enfrentarte con un enemigo peligroso. En ese preciso momento, apareció una gran tortuga voraz. Hola, Zapos, chasqueó la tortuga. Me lo voy a comer de un bocado. ¡Chas! ¡Chas! Zapito dio un alarido y corrió a esconderse. Pero, ¿Abuelo estaba asustado? Ni un poquito. ¿Un bocado? Preguntó Abuelo. ¿No prefieres un banquete? Claro que sí, respondió la tortuga. Hace poco, una apetitosa culebra pasó por acá. Si te apresuras, la puedes atrapar. Gracias por el consejo, dijo la tortuga. Y se fue rápidamente a cazar a la culebra. Zapito saltó de los arbustos. ¡Oh, Abuelo! Gritó. ¡Fuiste tan astuto! ¡Estuviste maravilloso! Abuelo Zapos sonrió lleno de alegría. Gracias, le dijo. Ahora, el tercer y último secreto. Pero antes de que pudiera decir otra palabra. Un enorme monstruo apareció. ¡Hola, Zapos! rugió el monstruo. ¡Me los voy a comer solo por diversión! Zapito dio un mal herido y corrió a esconderse. Pero, ¿Abuelo estaba asustado? Sí, estaba muy asustado. Nunca en su vida había visto una criatura más espantosa. Intentó escapar, pero el monstruo lo atrapó. Zapito estaba escondido entre los arbustos, temblando de miedo, pero recordó los secretos de su abuelo. ¡Ser valiente y astuto! ¡Ser valiente y astuto! Vio unas vallas silvestres y decidió rápidamente lo que debía hacer. Zapito le lanzó las vallas al monstruo. Se reventaron y le dejaron manchas rojas en las patas. El monstruo ni siquiera se dio cuenta. Estaba muy ocupado convirtiendo a Abuelo en un sándwich de sapo. Zapito salió de los arbustos con gran valentía. ¡Abuelo! Gritó. ¡Deja ir al monstruo! ¿Qué? Dijo el monstruo. ¿Qué? Gritó Abuelo. Abuelo, dijo Zapito. No es muy amable de tu parte andar por ahí envenenando al monstruo. Tu veneno ya le está subiendo por las patas. Pronto tendrá manchas por toda la cola y luego morirá. ¿No te da vergüenza, abuelo? El monstruo se engró las patas. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Estos sapos malvados me están envenenando! El monstruo corrió tan rápido como pudo. Abuelo y Zapito se abrazaron. ¡Uy! Suspiró Abuelo. ¡Estuve cerca! ¡Sí! Dijo Zapito. Bueno, dijo finalmente Abuelo, pero aún no has escuchado mi tercer secreto. ¿Cuál es? Preguntó Zapito. Mi tercer secreto es este, declaró Abuelo. En caso de emergencia, estar seguro de tener un amigo con quien contar. Zapito, fuiste tan valiente. Fuiste tan astuto. Estuviste maravilloso. Esta vez, fue Zapito quien sorrió, lleno de alegría. ¿Te gustó este cuento? ¿Te gustó este cuento? No. Cuando. Se escuchó este cuento... No. Te gustó este cuento, ¿no? No.